Máez, ajate, vengola, ajate, maestro Kipembe, 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 Kipembe. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Le va a dar aquí Che Mio se enamoró de una muchacha que dice que se le quedó viendo macizo y va a ir a tumbarle el número al viejón. Vamos a grabar eso, vamos a documentar eso acá de cámara escondida. ¡Ahí ya se fue! ¡Esta era de Pablo Escobar, ¿sabían esta avioneta? De Colombia. Aquí se cayó, se cayó de Colombia, aquí aterrizó y la gente explotó, pero alcanzó a quedar más o menos buena. ¡Agárralo, Willy! ¡A los grises! ¡Mátalos a los grises, a los grises, mátalos! A ver si ya no lo extrañan, pero ya no está el pendejo, el que los hacía valer. ¡Vamos! ¡Eh, qué rabia, mis amigos! ¿Cómo anda la people? Aquí saludándolos, estamos en un nuevo vlog y este vlog está bien perro porque vamos a ir para la ciudad de Culiacán. Vamos a llevar a los soñadores al centro de ciencias. El centro de ciencias, pues así como lo dice, se trata de ciencia, ¿verdad? Es un lugar donde aprendes muchas cosas jugando. Hay juegos, hay cosas bien extrañas, hay cosas tecnológicas, ¿verdad? Que te aprendes, que aprendes cosas de la escuela o cosas de la vida, tecnología, física, química, lo que quieras, pero jugando. Y a los niños se les hace bien divertido. A mí me llevaron cuando era niño y la neta para mí era un sueño. Fui como una o dos veces, creo. Me la pasaba a toda madre y ahora está remodelado en la ciudad de Culiacán. Ya no está como yo fui, ¿verdad? Entonces yo también quiero conocer de nuevo cómo está ahora y llevar a los niños, a los soñadores a que aprendan cosas chilas y al mismo tiempo se diviertan también. Ánimo, así que acompáñanos en este vlog. ¡Fuga! Le va, la neta, que cómo me divertí a ir regalando tamales, la neta. Yo pienso que lo voy a volver a hacer. A ver qué regalamos a la próxima en el triciclo. No se me había ocurrido para qué comprar el triciclo. Yo pensé que para pura diversión, pero está chilo. Ahora luego lo vamos a retacar de otra cosa para seguir regalando cosas. Cuando salga el triciclón de los soñadores, va a ser para algo bueno también. Aquí vengo por los niños. Le dije ahí que se pasara la voz, que quisiera ir a Culiacán, que pidiera permiso. Vamos a ver cuántos van a ser. Si son poquitos o muchos, como quieran, nos vamos a divertir. Mira, mira, ahí viene compa madre y mamá pecho. ¡Qué rollo, qué rollo! ¡Qué rollo! Ábrele ahí a Mario, ábrele a Mario. ¿Cómo anda, mamá pecho? Bien. Mira, ¿qué viene compa Willisón? ¿Cómo andan, cómo andan? ¿Listo para ir a Culiacán? Sí. ¿Sí lo dejaron ir a Culiacán como a Willis? Sí, sí. Mira, venga, tu madre. Se dejaron venir todo, mira. Toda la plebada para Culiacán. ¿Cómo andan, pues? ¿Cómo andan la plebada? ¿Listo para ir a Culiacán al Centro de Ciencias? Sí, el Brandon. El Brandon. ¿Inca su dejaron ir a todos, eh? ¿Sí pidió permiso? Sí. Mande. Yo le voy a decir un papi para pedir permiso. ¿Qué? ¿Qué? Yo le voy a decir un papi para pedir permiso. ¿Qué? Ah, bueno, la habían entendido. ¿Qué huele? ¿Cómo andan la plebada? Súmose, pues. Súmose, vamos a ir por Ponchuela. Con esta mamá, sí podemos ir. ¿Eh? ¿Ahí está Ponchuela? Sí, jálense, pero ya pido permiso. ¿Ahí está Ponchuela? ¿Ahí está Ponchuela? ¿Ahí está Ponchuela? ¿Ahí está Ponchuela? Ya, espérate, me voy a despedir con un beso. Cierra, 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 cierra. Cierra. Yo me iba a poner. Vamos, vamos, vamos. Se me hace que nos vamos a divertir macizo, la neta. ¿Cómo la ven? Espérate, grío, espérate. ¿Qué? Le voy a dar un beso a la Yesi. Pero déselo, compa. A ver si es cierto. A ver, Ale, saludale, Ale Rascada. También nos acompaña en esta aventura, en esta travesía. Salúdanos, Ale, a la plebada. Voy a mandar un saludo. Vámonos pues, fuga para Culiacán. En un 2x3 vamos a estar en Culiacán. Ah, no, mentira, vamos a echar gasolina. Y vaya, vaya que le gusta la gasolina a esta camioneta. ¿Qué? Voy a mandar un saludo. A ver, manda un saludo. Un saludo para Perry, Gordova, de Meriakiu, de su parte, con Paul Guentiro. Ya, esa persona. Ah, yo que yo te digo. Un saludo para Poncho, al majo, a todos. Está perdido. Era, está acá para Miguelito, no lo dejaron. Sí lo dejaron. Sí lo dejaron. ¿Qué cufo? No quiere quedarse con alondra. Ay, ¿para dónde lo lleva? Para la casa. Voy a poner el checo. ¿Cuánto el checo? A ver, a ver, ¿quién es este? Tú. El Willy. El Willy. ¿Quién es? El Willy, el Willy. ¿Quién es? ¿Soy yo? Yo, pero yo no tengo el pelo largo ni güero. Yo no tengo negro y cortito, güey. ¿Quién es Willy? ¿Quién es Willy? Yo soy Willy. Yo soy, me miro guapa. ¿Quién es tú? Guapo, 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 me miro. A ver, Víctor, me miro guapa. Guapa. Guapísima. 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 Le va a para que me sigan en Instagram. 67.9. Vamos a llegar a los 100.000, lo que ve. Sígueme. Grillo la duda en Instagram. A ver si le gusta la gasolina esta. ¿De este? No, no. No, no. ¿Cuál es eso? No, no. Me falta, güey. Unos que ya no se acuerdan, cuando lo salían. No, no. Abre la boca solamente para tacharme el malo. Y antes de esa misma boca, yo le daba de comer. Otra vez el mismo cuento Que por culpa del dinero La mezcla ya se nos fue Maestro Kipembe 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 Ya andamos aquí en Culiacample Vamos a ver que comemos Porque todavía no abran allá ¿Los carrazos que hay aquí? A tu ¿Les gustan? Si A tu Van a tener uno de esos nuevecitos ustedes en su casa Ya pasamos por aquí Ya pasamos por aquí Aquí vamos a ver si nos dejan entrar en Forum Porque como están pequeños Los soñadores A ver que no nos dejan entrar en unos lados Pero esperemos que si nos dejan entrar Estos si son buenos para limpiar A ver que van a ver como nosotros Dejaron impecable el vidrio Mira que hay que resolverlo Mira que hay que resolverlo Le va que venimos a Forum A pegar una comida Dile que venimos a comprarle un minuto Un minuto lo que quieran a juguetería Venga este va Baden Guarhade Buenas tardes Buenas tardes Estos trabajando Estos trabajos Estos trabajos No se dejan que hay 3 niños menores de 2 Pues tienen 2 Podemos entrar en la plaza Pero no a Liverpool Ah ok Para allá Si para para la plaza puede entrar Ok Gracias a la plaza el fórum aquí vamos entrando a prueba bueno que está chaperrito bueno acá nos salimos en origen gracias le va como no queriendo la cosa entramos planeta si echamos mentiras de que de que mamá pecho tiene 11 años y pórtense bien tienen que comportarse porque nos dejaron entrar muy apenas no 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 para acá para la izquierda le va a venimos a hacer tiempo que forum porque el centro de ciencias a las 3 lo abren y también los juegos a las 3 y media entonces de las 3 en adelante vamos a empezar a grabar que queremos pero una comidita tiempo a ver si compramos pizza para todos o algo a gusto prefiero el calor yo prefiero el frío el compa rango en forum en culiche anda el viejo como te sientes mario perro el caminado de compa willy willy que perro camina willy muestra me tu cadena de oro we a ver willy pero de oro negro que puro oro negro compa para que sepa nomás de que lado más que la iguana aquí está la pizona o agarra si está caliente pero ustedes saben mira viste te digo están arrebatados pues no pueden esperar que se enfríen agarra la servilleta agarra la servilleta aquí vamos a comer pizza plebada en lo que abre en el centro de ciencias aquí la ale rascada poniendo orden a ver ale no les da la cabeza dice a ver cartoncito para que es cierto pues son platos orgánicos pueden orgánico es reutilizable pues desechable esta otra pichota abajo a ver saca la saca que no te cogeron el cerebro no si trae gripa el willy loco y te va a regañar tu mamá porque trae gripa la plebadita comiendo nieve no puedo ay ahorita hasta el cono se echó toda la nieve willy tiene la cara de carajo la tribu congelado el cerebro ahora ven todo el cono todo el cono a ver valente toda la nieve toda la nieve venga tu madre de beso dale dale todas las nieves dale ruedita la pizza los últimos a doble la pizza la pizza b但是 algo la cara media la madres bueno ya 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 hermano distinto no te va a ahogar con estilo con estilo una carita abren la boca grande estos viejones son primo hermano le va a quiche mío se enamoró de una muchacha que dice que se le quedó viendo macizo y va a ir a tomarle el número al viejón vamos a grabar eso vamos a documentar eso en cada cámara escondida se me hace que lo batieron al viejón no es que esos lados caídos no sé qué rollo cómo está el trillón aquí nomás estamos grabando ya que se lo dieron sigue che mío platicando con la muchacha y no le ha cortado el rollo en todos los buques emocionados que te lo dio consiguió número viejón che mío es que miren la cara quita el cuero que no está completo de los cuatro números primeros de trozo che mío we chale loco se chacaleó con mi compa che mío loco no lo supo escribir bien hecha mío we le va a ver así en lo mejor del vídeo ya vamos al centro de ciencias agárrense porque vamos al centro de ciencias a divertirnos y aprender cosas chinas y y y y y y y y y aquí venimos llegando al centro de ciencias plebaderas aquí se viene por fuera la gente que no lo conoce ya aquí mandan los prees subiéndose a la avioneta de que será es un bimotor no sé qué antiguo esta era de pablo escobarza bien esta avioneta de colombia aquí se cayó se cayó de colombia que aterrizó y la gente explotó pero alcanzó a quedar más o menos buena sabían que no crees que no alcanzó a quedar más o menos bueno nada mentira y la pusieron era ponchela va a manejar el piloto pilotos por dentro como por dentro los flas los flas potencia potencia y que salga van a ser porque no va a ser que despegue de verdad y nos matemos aquí pues aquí vamos a entrar al centro de ciencias yo sé que esta aventura le va a encantar va a haber cosas bien exóticas bien perrona ya te metiste te gustó bueno vamos a volver a meter hay niños que no se han metido entonces acompáñenos y venimos llegando pleba al centro de ciencias gracias sí mira pleba que hay un meteorito mira ese meteorito de donde creen que cayó de mocorito de mocorito pero del cielo viene pues de medio meteorito mocorito mocorito donde dice mocorito ay que bruto pocalicero vienen del cielo los meteoritos wey y caen aquí y hacen una explosión cuando caen pero ya muy viejo pues aquí estaba afuera antes de ese meteorito antes estaba aquí afuera ese meteorito que estaba afuera antes de aquí así es ahora vamos a verlo acerquita ingatumare ven los soñadores corriendo ahora vamos a ver el meteorito de cerquita que ya se ven subido ahora suban contemplo todo que lo era de que parece como piedras ya eso no posees piedra pero espacial del espacio viene y llega llena de lumbre wey llena de lumbre llega y hace uno y uno en donde cae a ver aquí dice que te cae uno en la trompeta en la trompeta mira que pasa con perrango eh los armados crea tu avatar van a crear su mono plebes y van a crear su adorca van a hacerlo alguno pueden escoger un humano un ser fantástico un ser de otro mundo aquí le cambian la cabeza el vestuario y el vestuario que quita el mundo miran plebes allá esta el mono era ahi era el compadre che mio mira el mono esta bien feo wey igual que chismito igual que chismito y pide un numero e me cayo los timpos a mi cuello 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 yo lo he hecho el compadre valenta va a crear su avatar yo lo he hecho mira el de dracula ese mira el de dracula ese mira el de dracula cuando lo pongo yo creo que es y ahora por aquí a perro ese el mario porque mario ella última ya nos vamos por otro lado relevada pues aquí ya crearon su avatar aquí vamos a un juego desde la muchacha que es un juego divertido no sé qué trata pero vamos allá aquí o los series de la chechés como anda bien acalorado son caloronas que la entrada nos dijeron que no nos habían dejado ningún boleto que ya te dejamos dos pagados de tiras dos muchachas ya habían pasado no es cierto así que van a hacer aquí los plebes qué están haciendo qué hace cuero y que hace salud se van a marear con esto a ver adelante voltea se mira bien placo así la pongas ahí con el fondo ese jajaja se vieran bien perro para arriba no corran no corran se van a golpear mirá güey qué pedo güey de fútbol y esa madre qué güey qué juez güey el post ¿qué es eso aquí? ¿es ciencia o qué? se llama violar ¿violar? sí es el biolaboratorio que está hecho ¿cómo se mira? la investigación ajá y la experimentación en temas propios de la biología ajá sí, biología celular, biología policía ¿y van a mirar las células en el microscopio o qué? sí, de hecho en el primer año también es un microscopio psicológico en la célula a ver a ver este túbulos seminíferos es corte de un testículo así es de un testículo valiente más bien para que entiendan los huevitos pa ¿el huevo? sí, es corte de un huevo güey mira gota de sangre más a pecho ¿cómo quisiera? a ver deja ver si graba no, no se mira ¿dónde? ¿alcóndale? mira, poquito de mira allá allá se mira mira, prueba aquí vamos a analizar una mariposa mira, espérate, espérate mira, un mosquito mira cómo se mira la mariposa ahí alcanza a ver la gente mira, ahí está el mosquito mira, ahí está el mosquito mira, está el mosquito, ¿no? mira y con el microscopio mira oh, tu madre y se alcanza a ver y se alcanza a ver ¿y esto qué es? no sé ¿es solo adorno? esto es exactamente simulante de reacciones químicas reales que se pueden llegar a hacer simplemente que algunos de los reactivos que se llegan a utilizar en laboratorios son los híos y pásicos para los pacientes a ver a ver ¿es el brazo? soñadores jaja, esta perro mira, play, van a hacer una reacción química aquí mira lumbre, zona ¿y qué? son diferentes químicos cada uno de los platos o de las cerámicas que tenemos aquí son químicos diferentes y pueden generar diferentes colores o diferentes tonalidades por ejemplo, si este lo vaco un poco, vemos que genera el color rojo, un color anaranjado, azulado y el verdoso ajá esto es tecnología antigua, plebes yo estoy ruco porque yo jugaba con esta yo jugaba con esta pistola, güey, ¿no sabe de qué es? yo juego con los palos ¿no sabe de qué es? yo juego con los palos del nintendo, güey, matabas unos pájaros con esa madre, güey matabas patos todo lo que teníamos aquí lo conocimos como el laboratorio de objetos en el laboratorio de objetos a ver todo esto lo que vemos aquí lo podemos considerar como unos fósiles de la tecnología porque todo esto ya está totalmente absoluto, ya nada sirve entonces queremos ver qué tan curiosos son ustedes y ver si pueden desarmar y volver a armar todo lo que está aquí dentro inga, ¿quieren armar uno y desarmar uno? nosotros tenemos unas cajitas herramientas y si no se animan a desarmar hay unas lámparas, pueden ver más de cerca, pueden medirlos así que... esta perro si quiere desarmar uno, curico yo tengo este cuando tenía... yo tenía este juego ah, pues este es el Mario y el de los patos, güey yo no jugaba el de la pistola, que te digo el de la Nintendo de Pokémon si, mo pueden desarmar lo que quieran y volverlo a armar, niño esto es todo esto me acuerdo cuando se... oh my god ya, ya que desarmaste una computadora, o qué? una televisión zona era, güey, si eran las televisiones antes por dentro, güey estaban como boludas de aquí de atrás mira, hay micro a ver, aquí la plebada se metió aquí sin avisar vamos a ver qué hay para acá, para adentro oh, qué rollo ¿está chilo? ¿son cerebro o qué? ¿lo tocamos? no ay son de mentira los cerebros que están aquí son impresiones 3D ¿alguien ha escuchado hablar de las impresiones 3D? no ¿no? ¿sí? ¿qué son las impresiones 3D? o cuando es como... como la... es impresa... o sea, algo... lo mismo creado, pero... ¿tamaño real creado, ah? ¿en... en plástico o no sé? sí, ajá, más o menos, todo es de plástico, ¿no? entonces, los cerebros que están aquí hacen la interpretación de toda la actividad neurológica que pasa dentro de nosotros cuando jugamos un videojuego ajá, ¿cuáles? todos sus cuadritos blancos tienen una infección de qué es lo que pasó dentro de nuestro cerebro si queremos, no sé, atraizar el control, si queremos encender una luz, si queremos sentir alguna emoción se activa algo dentro de nuestro cerebro que se ve más o menos así por ejemplo, adentro de nuestra cabeza brilla así no, nomás es la parte que funciona cuando hacemos algo sí, bueno, adentro de nuestra cabeza se sueltan unos químicos entonces hace que como que se empiece a agilizar esa parte sí, 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 ah, ok, ninguna luz pues sí, exacto ok, muchas gracias mira, ya vio un perro a ver ah, hasta perro yo voy a, yo voy a... ah, otra parte ahora, pues vamos a conocer otra parte ¿qué es esto, señor? le voy a explicar al compañero a ver aquí es el cubo blanco, perdón ¿qué? aquí es el cubo blanco ¿cubo blanco? aquí lo que utiliza son los lentes en 3D para poner un nuevo lentes en 3D sí nada más que eso para mayores de 13 años o porque los lentes con lo que le activan a la vista sí le va a poner son mayores de 13 sí, pues tienen 13 yo, sí yo tengo 13 años yo tengo 13 son varios son más como uno, ¿no? ah, pues sí yo no yo te recuerdo aquí la foto yo no te recuerdo yo no te recuerdo ¿estás grabando más pecho? ¿cómo debe salir? no sé sí 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 espacios se experimenta con la fabricación para poder crear casi cualquier cosa girar crear crear y que crean o qué es un laboratorio experimenta entonces de repente no hay algún pico que se esté fabricando sino más bien es rotativo y está fabricando una figura en específica al día siguiente pues es otra o sea estas cosas ustedes las crearon o parece un pokemon y de qué material son plásticos plásticos pero la fabricación no se limita solamente a plásticos mira crearon unos dientes no dientona crearon esas pinzas también las crearon ustedes y esta aguja ni la tiende y este que es como una ay pensé que era con una caja fuerte que una mandíbula güey pues es parte por ejemplo de cuando por ejemplo mira existen tres métodos lo voy a platicar un poquito esto que tú puedas imaginarte de cualquier material aquí están creando ya va y esto que es 112 horas y que es es parte de un proyecto de unos chavos que se llama Cali Cali pero es como una maqueta o que de una casa no es un proyecto que están haciendo para capturar las ruedas del mando de los mares oh esta perro mira todas estas cosas se han creado con estas máquinas lo que te imagines crean va así es para que prácticamente las inversoras hacen cualquier forma que tú le pongas ellos van a verificar el objeto que tú le pidas o sea si le decimos quiero que me recreen a Valente lo hacen así el mono si claro la duplicación un balón si obviamente depende por ejemplo aquí es donde radica la decisión quieres un balón por ejemplo como esos maniquís que son de cartón ajá ah era tan perro esos maniquís de cartón güey duro cartón y los materiales sobre todo eso para que después son cortadoras láser que pueden cortar tela y pues pueden cortar como las piezas para después coserlas es una cortadora que te puede servir para cortar tela cartón, acrílico no metal el metal se necesita una máquina un poquito más potente plebada aquí vamos a una función del cubo negro nos dijeron que está bien perrona vamos para allá entonces a ver que show aquí venimos a la función del cubo negro como dice todos en fila en la parte negra en filita que perro aquí es un juego o que en la parte negra la luz no eso es lo que queremos que sería la experiencia el día de hoy para iniciar esas actividades aquí en el cubo y continuar con las exposiciones que ustedes vieron allá afuera vamos a iniciar y vamos a jugar por eso no quería que pisara la pantalla porque los vieron que se van a actuar así ustedes nos vamos a competir en peces y en lo que aquí vamos a tratar la mayor la que hay peces que podamos suba a la pecera adelante suba a la pecera a la pecera todos los adultos a nosotros también pues ustedes son los peces del colores y hay que atrapar a los peces grises que van a salir a los peces grises atrapenlos como los van a atrapar con las manos no hay que correr hay que correr así a nivel literal agárralos a los grises matenlos a los grises matenlos listo aquí anda la plebada matando pescados pescados grises yo soy el maestro ¿yo soy el maestro qué? jajaja ¿quién? parte de Leonardo de la mona de la mona de la mona fue una persona excepcional además de ser un drama pintor escultor inventor fue una de las primeras personas que empezó a estudiar anatomía de un cuerpo humano para hacer esto él había están buscando números ocultos en la pintura de la mona 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 aquí está el 5 el 2 está acá el 7 no el 7 está aquí en el puro medio un experto dijo que estos números están aquí porque en el año de 1472 hubo una inundación y derribó este puente que está aquí este puente está en Lorenzo y por eso un grato puso el 72 ahí ¿ya vieron? ¡ingato! ¿no saben si le salió de chiripada? así es o le salió de chiripada es como un diablo acá pero aquí están ¿ya vieron? y hay muchos misterios más por el cual esta obra es muy estudiada por científicos y expertos en la muy bien ahora les voy a cambiar la lista se van si ustedes están viendo los grandes yo les voy a preguntar un poco ¿saben ustedes cómo se formó la luna? ¿no? no 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 hace más de 4 mil millones de años un planeta del tamaño de parte chocó con el mástico con ese impacto nació nuestro satélite pero lejos se perjudica la evolución de nuestro planeta de la televisión ya que con ese impacto hizo que se inclinara el lente de la tierra a 23 grados a ver cuando hace frío ¿cómo se llama la estación del año? invierno invierno muy bien cuando hace un calor verano y cuando nacen las flores y eso primavera esas son las cambios que hay cuando un planeta tiene ese cambio de temperatura de clima permite que funcione la vida descubrir una estrella muy rara muy diferente de todas las estrellas que conocemos si observa aquí en la parte inferior izquierda compa Yan a ver te dibujaste tú aquí a ver ponte un lado el Yan se dibujó aquí a ver eres este va igualito a ver a ver compa Ángel también te dibujaste ponte un lado tu cara mira igualito el compa Ángel y Miguelito a ver Miguelito plebada pues ya nos vamos a despedir de este video espero les haya gustado aquí venimos al centro de ciencias me dijeron que al final de septiembre lo van a volver a remodelar con cosas nuevas y pues espero se divirtieron niños si y si no se divirtieron ya no los voy a traer mentira ángel gracias por todo el apoyo aquí seguiremos haciendo videos nuevos chau